Dio muchísimo gusto verte. Gracias, amigo. Qué gusto verte a ti también, hombre. Que sigues aquí totalmente como un excelente reportero, chihuahua. Mario, ¿cómo va Laura? Bendito Dios, bien. Estamos jalando para que ya estrenemos el día 22 de noviembre ahí en el Teatro México de los conjuntos del Teatro San Rafael. Oye, ¿qué revuelo aromas tú, Mario? Que le quería robar el personaje a Raúl. Es que son puros, puros chismes, Dios mío. Yo me llevo maravillosamente bien con Ara. A él le habían ofrecido ese personaje antes de entrar a la casa de los famosos. ¿Cómo me voy a enojar con mi brother, caray? Yo también tengo un personaje que se llama Felipe, que es el secretario particular de la señora Presidente, que es un bombón de personaje. Oye, Mario, también todos los chismes. ¿Cómo le haces tú para que se te resbalen? Porque tienes uno tras otro. Pues yo creo que en el momento que sabes quién eres, pues yo creo que automáticamente no tiene por qué afectarte, caray, ¿no? Que diga lo que diga, nosotros seguimos en curso. Bien lo decían los perros ladran, Sancho. Señal de que estamos cabalgando, ¿no? Oye, ¿qué tranquilidad te dio al haber platicado con Paul? ¡Oh, increíble! Después de 25 años, caray. Paul es parte de mi vida. Paul es parte de un aprendizaje que yo tuve durante toda la vida, caray. Y el haber sellado todo esto, que volvemos a los mismos, y a través de chismes y de pseudo reporteros, le calentaban la cabeza a Paul. Y luego tenía que reaccionar de esa manera, caray. Pero ahora que ya lo platicamos, ya lo hablamos, ya tenemos la oportunidad de estar con esa cercanía increíble y es maravilloso. Oye, ¿regresas a la televisión con programa? Sí, señor, sí, señor. Acabamos de hacer un programa piloto con Rosa María Noguerón. Vamos a hacer otro programa en enero con Reinaldo López. Y tenemos ahí un proyecto de programa de variedad. Hay cosas que no te puedo adelantar porque somos un poquito supersticiosos. Ahí vamos. Ya me han dicho que estabas cobrando muy caro y que Televisa se estaba arrepentida. Bueno, fuera, Chihuahua. Pero ¿y cómo voy a cobrar caro si me acabas de meter un premio maravilloso, Chihuahua? Y gracias a Televisa, ¿no? Sí. Oye, muy bien, muy bien. Y va también toda esa crítica contra Brenda porque no se ha aburrido. Es que volvemos a lo mismo. ¿Cómo pueden decir que mi familia me está acabando y que mi familia me está echando a perder? No, hombre, mi familia es mi familia y la amo y la adoro. Yo creo que ya deberían de hacer cosas o buscarse a otra persona, ¿no? Es que no vieron a Brenda cuando estuvo ahí contigo. O sea, yo viví con ella todas las veces que tenía que ir al reclusor. Pero no los vas a hacer entender porque te sacan otra cosa y otra y otra y otra. Y nunca va a parar. Yo creo que es mejor dejarlos como están y que sigan hablando, ¿no? Mario, te veo en el teatro. ¿Dónde, cuándo y a qué horas? Sí, el 22 de noviembre, señores. Viernes 22 de noviembre en el Teatro México, los conjuntos del San Rafael, el gran estreno de la señora presidenta. Arad de la Torre, Pierre Angelo, Violeta Esfel, Brigitte Bozzo, Brenda Besares y un servidor. Vamos a estar ahí para que ustedes se vayan a reír y a pasársela un rato súper divertido con nosotros. Gracias, papacito lindo. Gracias.